hola amigos aquí cocinando con Imelda hola amigos y amigas aquí cocinando con Imelda les traigo la receta de la sopa de fideo voy a hacer una rica sopa para desayunar miren aquí tengo todos los ingredientes tengo la mitad de una cebolla 3 jitomates 2 dientes de ajo sal que le vamos a poner poquita y nor suiza también yo muelo el jitomate con nor suiza bueno aquí tengo ya los jitomates picados en la licuadora le pongo una cucharada de nor suiza ya tiene la cebolla la mitad de una cebolla y dos dientes de ajo y aquí tengo la sopa de la moderna de fideo que voy a hacer aquí tengo ya la cazuela caliente y ya voy a echar la sopa a dorar pero primero voy a moler el jitomate para que no se los vaya a quemar la sopa y ya voy a echar a colar el jitomate, ya se está dorando nuestra sopa, ya le vamos a poner el jitomate, vamos a colar el chile para que no tenga semillas, dejemos que se sazone el jitomate y le ponemos el agua, un litro de agua, yo le voy a poner para que quede caldudita, yo le puse un litro y ahorita son, si es litro y medio, lo que le voy a poner de agua, por la que se le va a consumir en el hervor, y la dejamos que hierva, miren amigos, aquí tengo ya mi sopita servida, ya la voy a disfrutar en el almuerzo, y la voy a acompañar con unas pupusas, quedó bien sabrosa, pero está bien caliente, espero que les haya gustado mi receta, le puse de sal, ya no les dije, le puse la cucharita de nor suiza, cuando molio el jitomate, y luego de sal le puse media cucharada de sal, y apenas quedó bien, porque como le puse el litro y medio de agua, entonces este se le quito el, un poquito el, los al lado con el del nor suiza, y le puse media cucharada de sal, bueno espero que les haya gustado mi receta, que la compartan, si les gustó dejen su like, suscríbanse, y cuídense, y nos vemos en un próximo video, bye!